¿Cómo evaluar? Primero tener en cuenta que la evaluación debe ser un proceso para el cual el niño demuestre su aprendizaje. En base a esto, aplicar las evaluaciones formativas, donde tenemos en cuenta el proceso que va teniendo el alumno en base a qué? Partiendo del diagnóstico inicial, hacia la evolución de ese saber-saber. ¿Por qué digo evolución? Porque ese saber-saber tiene que ser aplicable, es decir, la competencia del saber hacer, la competencia del saber estar, o sea, cómo trabaja ese niño en grupo y a su vez la actitud que tiene frente a ese aprendizaje. Para más contenido, te espero en nuestro canal Aprendemos de Todo. Gracias.